Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El equipo de Noticias 22 a las 10 les da la bienvenida en esta noche de jueves, ya 5 de abril. ¡Qué barbaridad! Les informa Palmira Pérez. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. También le habla Rolando Nichols. Mire, en los últimos dos años el número de deportaciones ha incrementado de manera considerable, separando así a miles de familias. Y esta noche iniciamos precisamente con ese tipo de historias, ¿no? Estas deportaciones también han dejado un gran número de niños sin sus padres. Y en muchos casos, esos pequeñines terminan en casas de crianza. Lorena Domínguez nos tiene los detalles. Lorena. ¿Qué tal? Platicamos con una señora que no ha visto a su hijo por cuatro años. Ya está en la portada de Honduras. ¡Papiciano! Estoy viendo el reflejo de mi hijo en ese niño. Me hace mucha falta a mí. Gladys sufre con la deportación de su hijo y se entristece cuando sus nietos preguntan por él. Que ya va a venir su papá, que pronto viene, que... Bueno, les invento. Usted sabe uno de madre. Les tiene que decir una mentirita piadosa a los niños. Y es que las deportaciones han aumentado a números récord. En los primeros seis meses de 2011, unas 47 mil personas indocumentadas que tienen hijos nacidos en el país fueron deportadas. Según información dada a conocer esta semana por ICE, la pregunta es qué pasa con esos niños. Puede pasar a custodia de algún pariente y si no hay un pariente que se puede hacer cargo de los niños, entonces pasan a servicios de niños, de Children's Services, que le llaman. Cifras de 2009 estiman que unos 5 mil niños viven en casas de crianza después de la deportación de sus padres. ¿Cómo se pueden preparar los padres de familia para proteger a sus niños si ellos creen que podrían ser deportados? Hacer una carta, una carta de poder y tenerla ante mano por si algo llega a suceder, entonces ellos ya han determinado quién se hace responsable de los niños. Organizaciones como Chirla también pueden ayudar. Chirla se encarga de que las familias que de por sí ya están separadas puedan unirse, ya sea por teléfono o a través de una organización, buscándoles algún lugar para que se puedan quedar. ICE está en el proceso de implementar una política que considera los lazos familiares de la persona antes de una deportación. Si inmigración ve que la persona tal vez tiene hijos nacidos aquí, no ha tenido problemas con la policía anteriormente, nunca tuvo problemas con inmigración, ese sería un buen candidato para decir vamos a cerrar este caso administrativamente. Sin embargo, hay quienes dicen que el gobierno no cumple lo que promete. A pesar de que el gobierno estadounidense nos dice que está uniendo a las familias, lo que está haciendo con esta legislación es separándolas. Y eso está malo del gobierno que esté haciendo eso. Muy malo que esté separando a las familias. Y mire, tan solo en el área de Los Ángeles, 1,500 personas con hijos nacidos en el país fueron deportados de enero a junio del año pasado. Toda la información, más con ustedes.